como están amigos de vinilos ya tenía mucho que no subía contenido no ha tenido chanza disculpenme les voy a hacer un mini tutorial mini mini tutorial pero bueno es nada más así como que rapidito les va a quedar un poco braviado es para que vean los efectos que se pueden lograr con un empalme de viniles pueden ser la figura que ustedes quieran se le pongan en el fondo y otra que le vamos a poner arriba bueno le voy a dar una limpiadita con alcohol para que se le quite la grasita y pegue mejor el vinil puede ser con alguna otra cosa después les paso tips les hago un video especial de con que se puede limpiar las superficies para que el vinil se diera mejor y bueno ya saben que mis tutoriales son para gente que quiere aprender no para expertos como los criticones que siempre me tocan en los videos pero bueno espero que les guste bueno para esto ya tenía yo la estampa ya preparada aquí se los voy a pegar y luego ahorita van a ver como queda con el vinil de fibra de carbono de la 5D todo el vinil que utilizo o que estoy utilizando en estos videos bueno es automotriz si llevo a usar auto vinil igual me les aviso la calavera si esta en negro mate vinil normal comercial que venden en todos lados y el de fibra de carbono pues lo uso porque son pedazos que me sobran ahí le voy a dar una pasadilla ahí con la laina tranquila nada más para que se agarre bien bueno les repito no lo voy a dejar muy detallado porque luego me van a empezar a criticar solo quiero que vean el efecto que da y bueno otra cosa es que la cámara no le va a hacer justicia como se ve da un efecto muy padre es para los que lo quieran hacer bueno ese es el fibra de carbono 5D ahí disculpen no puedo no encontré ahorita el tripié de la cámara y tengo el celular con una mano y con la otra mano estoy haciendo todo otra cosa voy a usar la pistola calor más adelante para que se agarre y se dé un poquito más de forma si no tienes una cómpratela la secadora la verdad no hace el mismo efecto y no trabaja igual que la pistola de calor bueno aquí ya le quité el papel protector como ven ahí ya se nota un poquito ahorita le voy a pasar la pistola de calor para que se vean un poquito más los detalles y no la cámara no le está haciendo justicia lo estoy grabando del celular y pues tampoco tengo la luz adecuada ahorita bueno aquí ya le di un poquito con la pistola de calor y le hice un recorte en el sensor de huella digital y arriba en la cámara lo hice rapidito entonces no está bien cortado para que no crean que me quedo así porque no lo sé hacer ok 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 Gracias por ver el video.